Música Estos soldaditos dejaron de tocar Y hoy andaban por la selva No me estoy robando Sin comida yo me he quedado Estaba persiguiendo a un monjejo Y el correjo se la he zapado Por eso estoy muy enojado Por eso estoy muy enojado Y el correjo se la he zapado